Hoy quiero contarte una cosa muy bonita que me pasó hace unos días, un viernes, que estaba rezando el Viacrucis y lo estaba rezando en un librito que tenemos con algunas frases del Padre Pío y además en cada estación hay una imagen que es como esculpida en una pared de las estaciones del Viacrucis y pues en la estación 13 había una imagen del Señor, pues eso, que lo han defendido de la cruz y está en los brazos de la Virgen, muerto, y me quedé mirándolo y bueno, pues eso, el Señor tiene una expresión, pues eso, sin vida, destrozado, abatido, hundido, como muerto, vaya, y destrozado y lo estaba mirando y me quedé mirándolo y digo, pero si soy yo, como que de repente me vi ahí, en esa imagen, soy yo y me quedé así como muy impresionada y me quedé pensando y digo, Señor, pero qué es lo que te ha llevado ahí, o sea, porque claro, yo sé lo que me ha llevado ahí, pero Él, Él que no había cometido pecado, no había hecho nada malo, nunca, que inocente totalmente, pues así en esa situación, y pensé, pues me pareció que el Señor decía, pues a Él me ha llevado mi amor por ti y verdaderamente la respuesta del Señor a nuestro pecado y a nuestro mal y a nuestro sufrimiento es que no nos la podemos, yo creo que nadie podría haberse la imaginado, porque el Señor podría habernos salvado pues sin haber sufrido, ni un poco, con un soplido, pero Él quiso sufrir y sacrificarse por mí y yo creo, yo ya lo he dicho alguna vez, que yo veo todo mi dolor y todo el peso de mi vida sobre Él y me impresiona porque verdaderamente el amor te hace estar cerca de la otra persona y digo, Señor, es que por muy horrible que sea una situación en la que uno esté, pues de pecado, de oscuridad, puede ser terrorífica, porque las hay, las hay, y sin embargo tu amor llega ahí, es que ahí no estás solo, es que está Jesús contigo, y lo que pasa es que en esos momentos es muy difícil darte cuenta porque estás como ciego, yo lo vivía así, como yo no era consciente de que el Señor estaba conmigo, yo pensaba que estaba sola y eso también te desespera y te pone aún peor, pero no, el Señor está ahí y no te juzga, porque una vez nuestra superiora lo dijo, no, Él no te juzga, si te juzgara, pues no estaría dentro de la escena contigo, no, tomando todo eso sobre Él, pues solo quería decirte eso, que sea cual sea la situación que estés viviendo, que a veces son muy duras y muy difíciles, y aunque pienses que no tienes solución, que no es verdad, porque Jesús está ahí, donde tú estás, y está viviendo lo mismo que tú, así que Él ha ido ahí para darle sentido a tu situación y para sacarte de ahí y llevarte a la vida, así que abre tu corazón y déjate salvar por Él. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!